buenas amigos como están bien amigos un nuevo vídeo para el canal cracks tenemos nuevo código de blogs free nuevo código así que si querés más códigos nuevos no depende de mí amigos depende del blog suite pero dale like a este vídeo suscribirte porque obviamente cuando haya código nuevo lo vamos a subir como éste el código míos no vamos a hacer un vídeo largo el código es el siguiente obviamente lo tenemos para ponerlo acá atentos amigos el código amigos es gamer robot y un bajo youtube a la una a la dos a las tres una cosa importante me salió muchas veces sin válido y después me salió que lo hice bien si me dice a ella lo que ya lo reclame como pueden ver tengo acá lo que son 20 minutos y 20 minutos de experiencia vamos a otra cuenta para que vean que si funciona bien amigos acá estamos con otra cuenta nueva vamos a ver a ver lo que me pasó sí que lo puse me sería inválido inválido hasta que lo puse bien si hay estamos gamer robot a ver si funciona la primera adiós bueno a la primera funcionó a mí en mí en mi cuenta no me funcionaba lo tuve que poner como 10 veces bueno amigos te da 20 minutos de experiencia así que espero les haya gustado lo que es el código es nuevo así que dale like suscribirte para poder traer muchos códigos más así que adiós guapos